Canal patrocinado por G2A Compra tus juegos al mejor precio Utilizando este código de descuento En el enlace de abajo en la descripción Un saludo Hola muy buenas a todos Muy buenas a todas que tal estais Espero que estais muy bien bienvenidos un dia mas a mi canal Bienvenidos de nuevo a Rast Hardcore Gente me he visto obligado a entrar en otro servidor No he podido seguir en el En el que empece vale La serie de Rast Hardcore basicamente porque no me sale la lista De servidores no he debido de Actualizar a esta version con lo cual no me sale Asi que tenemos que aprendernos de nuevo los blueprints Importantes gente es lo que hay Asi que vamos a pillar por aqui un poquito De madera gente un poquito de piedra Hacemos las herramientas basicas y empezamos a salir Adelante no a ver que tal se da ya sabéis no os olvidéis Dejar vuestro clicazo vuestro comentario y suscribiros si lo estáis para amor Rast por el canal lo que digo siempre Y vamos a ver Si hay suerte tenemos ya 270 Vamos a buscar un poquito De piedra y no conviene moverse tampoco Mucho ahora porque Han metido el tema del hambre el tema de la comida Bastante mas hardcore y ahora Te mueres eh osea te mueres o de sed o de hambre Loco os lo aseguro Si no conseguimos cazar o agua rápido Estamos muertos Gente Asi que vamos a intentar Subsistir cuanto antes Estoy bastante bien vale En el server osea pienso que esta bastante bien porque Eh ha huipeado hoy Osea básicamente osea no vamos a ver prácticamente casas El chat lo he deshabilitado vale Para los niños ratas que Intenten encontrar el server Los niños queso no Buscadores de queso Y y eso vale Lo he deshabilitado pues para que no se vean nombres Y demás Vamos a pillar por aqui maderita Pero el servidor tambien hay que decir que esta A peta de teo osea tiene gente Tiene gente tiene gente Pillamos por aqui piedra Y ya nos hacemos achita con el achita ya nos hacemos el pico Y a salir a flote gente Y voy a intentar buscar los cables Lo que intento hacer siempre cables Y y tal para ir Pues tener ya la rat town localizada No y poder Empezar a farmear a ver si puedo farmear hoy Y no voy tan lento como en Los primeros capitulos de rush hardcore Voy un poquito mas rapido Como sabéis esta serie se hace en servidores vanila Sin modificar Sin ningun tipo de modificacion Asi que vamos a ver si Se nos da bien esto 100 piedras Vale Tenemos 84 Asi que despacito y con buena letra gente Vale Ya me estoy crafteando la chita Asi que perfecto Seguimos aqui picando mientras tanto El hacha tarda No tarda mucho Me pareció escuchar pasos por ahi Asi que vamos a ver Vamos a ver que tal son Estos comitos en rush hardcore gente Esperemos que bien Y a segundete si tengo el hacha Yo sin duda lo que peor llevo gente en rush vanilla Es el tema del crafteo El que no hay instagram me mata gente En serio me mata eh No sabéis lo que cuesta craftearse los T4 cuando los tienes Las balas Las balas Todo tío Cuesta mucho tiempo Mucho mucho tiempo Cosa que evidentemente un clan pues Siendo muchos pues le sobra Obviamente el tiempo no 250 de madera Vale vamos a pillar por aqui Ah no si tengo ya el hacha tío Que hago Pillamos asi Y ya con esto pues tenemos El piquito Ahí esta Lo dejamos crafteando Y ya podemos ir recolectando gente Para hacernos la casita Básicamente Voy a hacerme tambien por aqui una lanza En cuanto pueda 190 La lanza pedia 300 Vale Pues eso en cuanto pueda me hago una lanza gente Por si acaso se presenta pvp Antes de tener casa Y Y tenemos el problema montado Sabes Dejamos eso ahí crafteando Pillamos un poquito mas de madera Y nos movemos gente Ya tenemos el pico tambien Perfecto Mirad Piedras Vale y bastante mena por aqui La verdad Y vamos a ver gente Vamos a ver que podemos hacer Bueno como sabéis estamos en un vanilla gente No es que sea muy inteligente Hacerse la casa en un iceberg Vale Lo primero porque Es un coñazo No hay tp No hay nada Y tienes que Estar constantemente Poniendo escaleras Vale y tal Bueno aunque no se yo Si sera tan coñazo eh Podriamos hacernos una casa ahí Porque estan cerquita de De esto Lo que pasa es que cuesta mucho Hacerse las escaleras estas de Para subir al iceberg Cuesta muchisimo Entonces ese tiempo que Tardamos en hacernos las escaleras Gente lo invierto en hacernos una casa Y ya esta Sabes es un poco Tonteria la verdad Un poquito Bastante Pero bueno bien Vamos pidiendo por aqui cositas interesantes A ver si me puedo hacer el arco cuanto antes Mira nice Hacemos arquito Así que perfecto Esta zona esta bastante virgen eh Por lo que veo bastantes cosas Pero como veis hambriento ya Osea que ojito eh Ojito con eso gente Que ya estamos hambrientos Aquí vamos a hacer bastantes flechitas La bota Muy importante gente Para coger agüita Y poder ir bebiendo Uh bastante bastante roquita eh Me voy a poner aqui Tu OP A ver si no me matan de camino gente a hacerme la casa De hecho pensaba que había una casa pero no Falsa alarma Vale gente estoy yendo por aqui un laguete Así que vamos a sacar la bota Vamos a pillar un poquito de agua Para saciar un poquito nuestra sed Y lo malo es que como veis Ya vamos a cero de comida eh Osea tenemos que buscar cazar como sea Lo han puesto demasiado hardcore diria yo eh Porque no hay tantisimo animal como Como para hacerlo tío Ahí tenemos 300 Bebemos Bebe ahí bien Que como veis aparte nos da comidita tambien El agua Asi que podemos Hacerlo En medio de lo posible También deciros gente que si bebemos agua de mar Potamos Coge ahí Podemos beber tambien sin Necesidad de tener la bota esta Pero porque no lo coge loco A ver Ahí Y Podemos darle aqui a beber Del tirón Una cosita bastante útil gente Va a ser el recolector de agua ahora eh Bastante bastante útil la verdad Bastante bastante Esta zona esta bien porque bastante roca Aunque no quiero Pillar mucha mas Básicamente porque No quiero morir Y perderlo Prefiero empezar a hacerme la casa ya Y ya habrá tiempo de farmear Una casita pequeña Y tal Pero claro no puedo hacerme el horno Necesito grasa animal Vamos a ver que problemas gente Problemas, problemas Tenemos que cazar tanto para comer Como para Como para Como para hacer el horno Como para hacer el horno Y es que como estais viendo Es lo peor que hay El tema cazar eh Es lo peor Vale gente Perfecto Hemos cazado algo Nice Esto nos viene perfectisimo Ya por lo menos tenemos carne Para recuperar El hambre Y por ahi he visto yo una gallinita Que tambien se viene con papa Mucho oso eh No por dios, no por dios, no por dios, no por dios, no por dios Madre mia gente Pensaba que moria eh Mira aqui hay otro Asi que perfecto Tengo para hacer No, no lo tengo aun Bueno pues lo pillamos asi gente Y listo Madre mia La gente ahora se va a pegar eh Por 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 los animales, loco Si ya era antes jodido Ahora mas Yo creo que detrás de esa montaña tío Deberia de haber ya raptado eh Deberia En el momento no he visto a nadie No me he cruzado con nadie Osea que Guay Pero igualmente ya empezamos a tener bastantes cositas Como para palmar eh Vale gente, pues mirad Me voy a quedar aqui Me voy a quedar aqui, porque? Porque tenemos agua, tenemos un monton de piedra Y... Y me mola, me mola la zona Si no se me peta el maldito juego mejor Vale, asi que vamos a hacernos Aqui la casita Uno, dos, tres Y aqui otros tres Me cago en todo, lo puse demasiado alto Me cago en todo tío, ya empezamos loco Ya empezamos, he perdido toda esta madera gente Voy a ver un poquito de agua Mientras puedo ir quitando esto No pasa por ponerlo demasiado alto Tengo una mania de poner los funditos tan altos gente Que luego pasa lo que pasa Y ahora es cuando peligramos eh, el morir Lo primero porque tenemos hambre Y lo segundo porque... No tenemos casa, no tenemos nada tío Ni hacha Ni para hacerla tampoco Así que gg Vale gente, ultimo retoque ya para terminar la casa Bueno para terminar lo que son los funditos Creo que lo estoy haciendo bastante mal, vale Porque estoy mejorando el primero el suelo Antes de hacer los muros y eso no es bien Tenia que haber empezado haciéndome la casita mas pequeña Pero bueno Así ya abarcamos el terreno que queremos abarcar Y ya esta Estoy bastante cagado Bastante cagado Porque estoy muriendome de hambre Muriendome de hambre Esto lo vamos a poner por aqui Vamos a mejorar estos dos que nos quedan Esto lo vamos a poner por aqui mismo Y hazte, vamos por dios Tengo tambien para hacer el horno Asi que Nice Vamos a empezar a hacerlo ya No, todavía no tengo, necesito mas piedra loco Vale pues venga vamos a pillar de aqui esta piedra gente Mientras eso se hace y hay que comer ya del tirón eh Porque palmo gente, osea palmo instantaneo Instantaneo, voy a pillar aqui que mas o menos estoy oculto Y a ver si no llega el típico gracioso este oportuno que te llega cuando estas haciéndote la casa y me mata loco El beber es lo que me esta manteniendo con vida gente Porque como estais viendo cuando bebo y me pongo al 500 Me sube un pelin la comida y la salud Osea que... No os penséis que es tonteria eh, la bota esta Será cuestion de acostumbrarse supongo A la hambre que tiene ahora el tio este Porque vaya tela Mientras no le baje tan rapido Ahora al comer tio Pues que si come, si te empieza a pedir ya despues de comer tio Ya eso va a ser horrible, va a ser injugable Espero que no Vale venga come 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 Ahí, 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 ahí Gua, gua, gua Madre mia Perfecto Perfecto Gente, perfecto Y ahora aqui vamos a ir poniendo ya muritos Puerta Por ahi mismamente Mas o menos ya estamos ocultos Vale Vale, vale, bien Va subiendo bastante la vida ya eh Nos hemos salvado gente, perfecto Ahora lo siguiente que Pues saco, vamos a poner por aqui el saquete Y lo siguiente es pues pillar mas maderita Vale, porque apenas tengo pillar mas piedra Y comenzar el... el farmeo Vale, ya podemos hacernos un horno cuando pillemos la piedra necesaria Por aqui lo que os digo, fijaros la de piedras que tenemos Osea que yo creo que no vamos a tener problema en cuanto al farmeo En esta zona, como lo tuvimos anteriormente Que si os acordais tuvimos unos problemas epicnes Epicnes, epicnes Asi que a ver, a ver si hay suerte Y sale todo bien De momento guay, nos hemos salvado el culete Cosa que os aseguro que mucha gente estará muriendo eh Ahora mismo por... Por hambre y tal, que justo te llega uno y como estas reventado de vida Pues te revienta O cositas asi Osea no se extraña nada Para el pico necesito 250 de madera Tengo que pillar mas Y tengo 133 Vale, por aqui hay bastantes menas tambien Asi que perfecto, ya sabéis gente, ras hardcore Mas tranquilito Mas enfocado al sobrevivir Mira por aqui tenemos Unas setitas buenas Para adentro Y mas enfocado a sufrir Tambien vale, porque telita Telita, telita Vale gente, este pico esta afuera A su casa Tengo que pillar un poquito mas de madera Pero bueno, ya tenemos bastante piedra eh Como para seguir mejorando muros Y demas, asi que nada, voy a seguir mejorandolos Y ahora pillo piedra Osea madera Y a correr, esperate Pero antes de mejorar nada Me hace falta el horno Que me pide madera tambien Osea tambien voy A necesitar maderita para el horno Estos me habrá quemado ya Efectivamente Por empanado Se me quemo Mas maderita gente Para hacer horno y para hacer Cositas en la casa Perfecto gente Hernete por aqui Vamos a mejorar esto temporalmente a madera Y aqui vamos a meter todo el metal que tenemos Para fundir a saco Lo que viene siendo a saco A ver si genera metal y no carbón Sacamos el carbón Sacamos el carbón Ahí, perfecto Que vaya escupiendo de momento el carbón gente Porque no nos es Muy necesario Mientras nosotros Básicamente esperamos a que Nos de lo necesario Para poner el codeloguia en la puerta Y demás De hecho voy a ir grafteandome una puerta Si fuese posible 300 de madera No, no es posible Pero bueno Lo bueno gente Es que tenemos aquí cerquita los árboles Y podemos estar Mirando la casita bien Perfecto gente, anochece Ya tenemos puesto el codelog por ahí El hornete le voy a apagar Ya que tengo que farmear lo suficiente Como para dejar esto cerrado Vale, tenemos que poner por aquí Techitos, vale Y la trampilla para intentar subir por ahí Y por aquí vamos a poner el armario Obviamente, ¿no? Pero bueno, hay que... Hay que salir a farmear more Porque no tenemos Lo suficiente ni para mejorar Eh... Paredes Ni para mejorar Techo Ni para mejorar nada Así que vamos a intentar Buscar Lo suficiente como para Espérate, es que de hecho No se que hago yo saliendo con todo esto Ahora lo guardo en una cajita Lo suficiente como para hacer pico Vale, como para hacer... Mejorar eso bien Y nos iremos a buscar la rata Del tirón WTF ¿Qué hacen estos por aquí, loco? Voy a pillarles todo, gente ¿Qué se vigilan a hacer aquí la casa, eh? Seguro, vamos Vamos a pillar aquí todo, gente Del tirón Y ahora sí que sí, me voy a meter las cositas en casa Porque me ha pillado totalmente imprevisto Este barrio es mío, amiguito Debían de ir juntos, pero no sé por qué no se han avisado entre ellos, tío No lo entiendo, la verdad Vale, ya tenemos mil, gente Voy a hacer de primeras el armario Del tirón Porque esta casa no la podemos tener así, sin armario Vale, y me sobran 95 Así que muy poquito, eh Muy, muy poquito, gente Ya nos hemos hecho dos enemigos aquí en la zona Voy a meter aquí en el horno lo que pueda El azufre este que no me interesa perder Todo esto Vale, y ahora vuelvo con la maderita, gente Porque telita El armario lo vamos a poner aquí en la parte central No es una casa grande Obviamente estoy jugando yo solo, gente en vanilla Así que no podemos No podemos aspirar a mucho más Come bien ahí Recupera vida Y fallo, loco Mi madre, chaval Esa no la ha fallado Y esta Tampoco Vale, gente Buen sitio Estamos pillando aquí bastante cosita Buen comienzo, la verdad La verdad que sí Cierra Y por aquí vamos a poner La cajita esta De momento Ya que como sabéis No tenemos ni un puñetero blueprint Aquí vamos a pillar Esto lo vamos a ir dejando por aquí Todos los minerales, gente Perfecto Y ahora ahí lo iremos colocando Vale, básicamente A ver si me puedo hacer ya El cuchillo Perfecto Me lo hago Nice Y por aquí Podemos ir cocinando Tranquilamente What the fuck Y aquí esto Vale Perfecto 120 de carbón Esto Tenemos roquita Y un poquito de madera Que nos va a servir para cerrar esto Vale Ya no tengo más piedra Poquito a poco, gente Ya vais viendo como va a ser la estructura de la casa ¿No? Básicamente Y voy a salir ahora A por la piedra Hasta que están picando los señores Por aquí en mi barrio Que obviamente No Ya recurriendo al ganibalismo Nada más empezar ¿Sabes? Que obviamente No voy a dejar que Que me lo farme No así como así ¿No? Obviamente si viene un clan Pues no hay mucho más que hacer Pero Siempre que pueda defenderme Lo voy a hacer Eso por ahí Y esto por aquí No tenemos tampoco muchas flechas ¿Eh? Cinco O sea que Telita Hostia Mira donde está el oso Loco En serio Me lo estás contando Ven aquí osito Podemos flipar Para matarlo Pero bueno De hecho yo creo que Aprovechando que está ahí bugueado ¡Epa! Vale Pues no Hostia loco Que me mata ¿Eh? Me estás contando Loco Me encantan los bugs De este juego Tío No No te vayas No No te vayas Mierda Tío No Se me fue tocadísimo Ahí le di Una buena Pero pasa Pasa de mí Loco Toma chaval Me lo he cargado Me lo cargue Gente Get the wrecked No sé que le pasa en la cabeza Pero Está muerto Aquí tenemos Bastante grasita animal Y bastante de todo Que esto nos va a venir De perlas Gente Flechitas Flechitas Mira a mí Perfecto 100 de grasita animal Gente Casi nada Esto aquí en el vanilla Es la vida La vida La vida La life Tenemos otra cajita más La vamos a poner por aquí Y el hornete Que lo he pagado Pensando que iba a ser alguien Lo volvemos a encender Perfecto Y más cajitas Bueno Bueno gente Seguimos aquí mejorando La casita Ya tenemos todo el techo Mejorado Absolutamente Ahora voy a poner aquí Evidentemente La trampilla Y ya daré por finiquitada Para este primer día Vale Enrast Hardcore Me estoy haciendo otro horno Como estáis viendo Con lo que he estado cazando Y esto nos va a ayudar Muchísimo De hecho Puedo hacerme hasta un tercero Vale Pero bueno De momento Vamos a ir tirando así Fundiendo metal Para las puertas Y demás No me voy a molestar Ni meter azufre De momento Gente Vamos a meter únicamente metal Y Ahí vamos a ir generando Gente Para hacer tanto El Este por ahí O sea Me saldrá la palabra La trampilla por ahí Que ya tenemos Doscientos prácticamente O sea que nos quedan Solamente cien Para tener trescientos Y hacer la trampilla El codelock Para cerrarlo Y como estáis viendo Puerta por aquí Puerta por allá Y demás Y más que pueda llegar a hacer Vale El segundo piso Pues como sabéis Para más adelante Pero bueno Yo creo que esta casa Bueno de hecho Tengo ya casi trescientos Esta casa es mucho más segura Que la que nos hicimos En los vídeos anteriores De Rush Hardcore Como sabréis Vale Bastante, bastante más segura De hecho Yo creo Que me puedo hacer otro horno más Pero no estoy del todo seguro Si hacerlo o no Bueno gente Pues yo creo que vamos a ir dejando Este capítulo por aquí Como estáis viendo Ya tenemos esto Más o menos Bastante asegurado Totalmente cerrado Por arriba Si rompen eso Unos tiesos Haciéndose ahí El busteo De subirse uno encima de otro Y los rompen a flechazos O lo que sea Se encuentran con esta otra puerta Si entran por esta de aquí delante Se encuentran con esta otra puerta Así que yo creo que tal y como está el server recién wepeado Esta casa va a aguantar Hasta que nos volvamos a conectar de sobra Vamos Igual me equivoco ¿No? Pero yo creo que no Así que bueno gente Espero que os haya molado el vídeo Como digo siempre Os olvidéis dejar vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Y nos vemos en la siguiente Y como sabéis Será pasado mañana En Rush ¿Vale? Obviamente antes de pasado mañana Habrá más vídeos Pero Rush ya sabéis que lo subo Un día sí Otro no También Acordaros del sorteo Que tenéis abajo en la descripción Gente Para participar Tenéis todos los datos abajo en la descripción Un saludo a todos Y genuina no lo de tres Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye